En la Gran Jerusalén Aunque el mar es gravecido y las colas del nubio Siempre aquí te encuentro amor en la alcance Friando en Cristo llegaremos a la playa celestial En la Gran Jerusalén Cantaremos con los santos la canción de redención En Jerusalén, en Jerusalén Con acento de alegría alabando al Salvador En Jerusalén Consagremos nuestras vidas al juicio que enseña Siempre hablemos de su grande salvación Si en su viña trabajamos nos espera cargador En la Nueva Jerusalén Cantaremos con los santos la canción de redención En Jerusalén, en Jerusalén Con acento de alegría alabando al Salvador En Jerusalén, en Jerusalén En aquel país hermoso, todas las series que vivimos Nos haríamos de descansos y grabar Cara a cara ya veremos a Jesús quien nos salió En la Nueva Jerusalén En Jerusalén, en Jerusalén En Jerusalén, en Jerusalén Con acento de alegría alabando al Salvador En la Carta de Jerusalén Consagremos nuestras vidas al juicio que enseña Siempre hablemos de su grande salvación Si en su viña trabajamos nos espera En la Nueva Jerusalén En la Nueva Jerusalén Cantaremos con los santos la canción de Jerusalén En Jerusalén, en Jerusalén Con acento de alegría alabando al Salvador En Jerusalén En Jerusalén En Jerusalén